Así ya estoy grabando, güey. ¿Cómo? Así ya. Ya está grabando solo. Ahí está. 3-10, hay que elevar ya. ¿Ah? Enche el... Enche el luz de caminar, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ok! 2 2 3 4 5 6 8 8 9 11 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 16 16 17 17 18 20 18 20 Te voy a gustar con la pintura. Se me gusta amargo, eh. Te voy a contar con las bodas. 15 años. Ya quiero llevar el rodillo, wey. Si no, no me da el tiempo. Me van a saber tres y media, eh. Órale. Cuidado.